La clásica relación sujeto-objeto, yo te doy, yo voy a verte y te digo, no, compañero. No, me parece que, como dicen los zapatistas, de lo que se trata es de otra cosa, se trata del hermanamiento. Ellos dicen, si nos hermanamos ya no hace falta nada más. Y creo que en ese periodo estamos en que el neoliberalismo se ha mostrado ampliamente destructor en el sur y en el norte y solamente podríamos avanzar poniendo en común lo que hemos avanzado y las debilidades que tenemos, lo que tenemos y lo que nos falta. Y ese poner en común es un proceso de hermanamiento entre personas diferentes, con situaciones diferentes, pero con debilidades comunes. Y yo creo que en ese sentido, tanto la solidaridad como la cooperación en los próximos años van a mostrar su lacha depredadora, sobre todo la cooperación al servicio de este modelo neoliberal y se va a abrir la necesidad, no sé si será posible, de encontrarnos entre iguales. Y ya no, depende dónde y cómo, eso es lo menos importante, pero sí bajo esa idea zapatista del hermanamiento. Muchas gracias. Pues tenemos un segundo de debate y preguntas. Gracias. Que también se acaba de publicar el libro de Política y Miseria, si pudieras hacer un resumen muy resumido porque es súper interesante cómo analizas las políticas sociales más del capital y del Estado. Y nos afecta además mucho a las ONGs o a las organizaciones que trabajamos. Ya. A ver, la cooperación, como la vemos hoy, arranca la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, el ejército norteamericano fue muy consciente en ese momento de que solamente militarmente no podía derrotar a los insurgentes. Militarmente las victorias que tenía eran efímeras. O sea, Estados Unidos, la primera derrota importante que tiene es en Vietnam y es no contra un Estado, sino contra un ejército de campesinos descalzos, pobres. Que por más que tuvieran apoyo de un Estado como el Vietnam del Norte, eran campesinos pobres que desarticularon las estrategias de los Estados Unidos. Entonces, en ese momento surge la necesidad de trabajar en otras áreas, inaugurando lo que se define a partir de ahí como el combate contra la pobreza. El combate contra la pobreza lo diseña un señor muy importante, uno de los grandes cuadros del sistema capitalista que se llamó Robert McNamara. Magnamara tiene una trayectoria alucinante. Fue en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel en las Fuerzas Armadas. No muy importante, pero se especializó en cómo maximizar la utilidad de los bombarderos para que tuvieran más eficiencia. Era un hombre defensor de la eficiencia. Luego hizo carrera en la Ford y fue el primer presidente de la empresa Ford que no pertenecía a la familia Ford. Realmente un tipo importante. Durante la Segunda Guerra, durante la Guerra de Vietnam, fue ministro de Defensa, o sea, fue jefe del Pentágono. Pasó de la Ford, John Kennedy lo llevó al frente del Pentágono y del Pentágono pasó a desempeñarse en el Banco Mundial. Y fue el director que más años estuvo en el Banco Mundial. Y ahí comprendió, fue cuando comprendió que había que hacer una política hacia los pobres, que como dije, le llamó combate a la pobreza, que vaciara la capacidad de reclutamiento de los rebeldes. Que doblegara a el enemigo sin combatir. Y esto es muy importante porque bajo la presidencia de McNamara y hasta el día de hoy, el Banco Mundial es la institución del mundo que más estudios realiza sobre la pobreza, los pobres, sobre los pueblos. Y es la institución del mundo, es el fin tan más citado en el mundo académico. Y es la institución de la cual las universidades y los centros de pensamiento del mundo no pueden prescindir. El Banco Mundial ha infiltrado con sus ideas, básicamente, más que con sus recursos, con su pensamiento, a casi toda la academia y casi todos los gobiernos que se dedican al área social. Conceptos como carencia, que son las carencias, que son las necesidades básicas. Y una cantidad de conceptos que se han convertido en sentido común en la gente hoy, provienen del Banco Mundial y de la gestión de McNamara. McNamara tiene una frase que para mi modo de ver es maravillosa. Dice, cuando los privilegiados son pocos y los desesperadamente pobres son muchos, y cuando la brecha entre ambos grupos se profundiza en vez de disminuir, es apenas una cuestión de tiempo hasta que sea preciso escoger entre los costos políticos de una reforma y los costos políticos de una rebelión. Por ese motivo, la aplicación de políticas específicamente encaminadas a reducir la miseria del 40% más pobre de la población de los países en desarrollo es aconsejable no solamente como cuestión de principios, sino también de prudencia. La justicia social no es simplemente un imperativo moral, es también un imperativo político. Mostrar indiferencia a esta frustración social equivale a fomentar su justicia. Es decir, es un tipo que entendió de qué va la cosa. Entonces, el Banco Mundial desarrolla una serie de políticas muy audaces y muy lúcidas que muchas de ellas tienen fracasos. Les voy a poner un ejemplo. En América Latina, por lo menos, hasta cierto momento, el Banco Mundial buscaba identificar sectores con los que trabajar y ahí enviaba recursos y capacitación y trabajaba con ONGs. Eso fracasó. En el último periodo, a partir de los fines de los 90, ¿alguien conoce a Bretón Solo de Zandíbar? Un antropólogo catalán. Porque tiene un trabajo muy bueno sobre Ecuador y el papel de la cooperación. A partir de cierto momento, el Banco Mundial dice, no, la mejor forma de que las políticas sociales funcionen es identificar organizaciones populares, captarlas, capacitarlas, y que sean ellas las gestoras de las políticas sociales, no ya nosotros. Esto lo aplicaron en un programa en Ecuador muy importante que se llama PRODEPINE, Proyecto de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, que funcionó hasta que subió Correa, que lo eliminaron, en el cual se trataba de decir, bueno, la Unión de Campesinos de Valladolid, bueno, a esa organización le vemos condiciones para darle un apoyo, digo, por la CGT, digo, da lo mismo el nombre, ¿no? Darle un apoyo y que ellos se encarguen, nosotros le damos los fondos, pero ellos se encargan de hacer el diagnóstico de los sectores populares más carenciados o más necesitados, de hacer el diagnóstico, de contratar a los técnicos, a que contratan a sus técnicos y de ejecutar los programas. Entonces nosotros aquí nos limitamos a pasar de los fondos y a capacitarlos. Entonces estos programas se llamaban de fortalecimiento organizativo, que consistían en fortalecer a la organización para utilizarla como vehículo de aplicación de políticas. Esto es diabólico, ¿no? Pero es muy interesante porque una organización que era de resistencia o de lucha se convierte, por arte y gracia, en un trabajo político, más que el dinero, porque el dinero influye, porque a veces pensamos que el dinero es todo, de convencerla, de trabajar con ella y darle un papel y un poder para gestionar este recurso. Más recientemente, con la llegada de gobiernos progresistas en algunos países como Argentina, en parte Uruguay, Chile, Este... Este...